Hola a todos, hoy les presento esta cámara de origen soviético, la Chaika 2, que forma parte de una línea de cámaras económicas y simples de una empresa soviética que se llamaba MMZ y que luego sería la marca Belomo, con fábrica en Bielorrusia. Lo primero que hay que decir de esta cámara es que es una cámara, ya digo, de un bajo coste, popular, para el tamaño que tiene, un poquito pesada, algo más de 300 gramos, y es una cámara que pese a estar dirigido a un público masivo, tiene algunas características curiosas, por ejemplo, es una cámara de lente intercambiable. Esta cámara fue construida en la Unión Soviética entre 1965 y 1972. Es una cámara simple, ya digo, dirigida al gran público, de la cual se hicieron más de un millón de ejemplares. Lo primero que hay que decir de esta cámara es que es una cámara que utiliza carrete estándar de 35 milímetros, pero en formato de doble marco. Eso significa, aquí pueden ver el soporte para el medio marco, eso significa que en un fotograma tradicional caben dos, con lo cual en un carrete de 36 o con un carrete de 36 se podían hacer 72 fotos. Esa es la principal característica de esta cámara, en una época en la que florecieron este tipo de cámaras de medio marco, hay muchos ejemplos, sobre todo en Japón, en Europa también algunos ejemplos, con ACFA. Parece ser que debido al encarecimiento del producto, entonces intentaba sacar más rendimiento al carrete tradicional. También hay que comentar que esta cámara es de óptica intercambiable. De hecho, tiene una rosca estándar M39, como las de Leica, pero no se hagan muchas ilusiones porque la distancia al plano focal es distinta con esta rosca en esta cámara respecto de la Leica. Por lo tanto, la lente, aunque se pueden roscar en las Leica, no sirve para una cámara Leica. Aquí pueden ver las láminas del obturador. Y como solemos hacer, vamos a comentar cada uno de los elementos de la cámara. En la parte frontal tenemos aquí el nombre, Chaika 2. Chaika significa en ruso gaviota, pero he leído en alguna parte que parece que el nombre hacía referencia a una famosa cosmonauta de la época soviética y que esta cámara tomó su nombre en su honor. Pero, curiosamente, el nombre de la cosmonauta no era Chaika. Le dio a ser algún apodo con la que se la conocía. Aquí tenemos el visor, el botón de disparo con una rosca para un latiguillo y aquí tenemos un conector para flash. Curiosamente, pese a que tiene mucho sitio en la parte superior, no tiene ninguna zapata para conectar el flash. El flash se debería poner en un soporte agosado al tornillo del trípode. En la parte superior tenemos aquí el contador de exposiciones y aquí tenemos una rosca, más que una rosca, una rueda, con el selector de velocidades. Un sistema algo curioso. Empieza en B, no sé si lo pueden ver ahí con cierta claridad, y continúa en 30, 60, 125 y 250, que es la velocidad de obturación máxima que tiene la cámara. En los laterales tiene unas orejas para sujetar una correa y en la parte trasera el visor, que es un visor que parece pequeñito pero que realmente cumple muy bien su función. Una vez que acercamos el ojo se ve todo muy diáfano y muy claro. Y aquí tenemos el avance de la película. Es un recorrido bastante corto. También en la parte posterior tiene nombre de hecho en la Unión Soviética, en inglés, y en la parte delantera el nombre también en caracteres latinos. Las cámaras que iban dedicadas al mercado interno, este mismo nombre lo tenían en caracteres cerílicos. Y no sé si he comentado antes que el número 2 es porque es la segunda versión de esta línea de cámaras, las Chaika, que en total creo que fueron como cuatro o cinco versiones distintas. En la parte posterior no tiene nada más. En la parte inferior tiene aquí la rosca para un trípode, un recordatorio del tipo de película que tiene cargado, que se gira con mucho cuidado moviendo estas pequeñas protuberancias que tiene en el disco y tiene los formatos ASA, DIN y GOST. GOST es la nomenclatura soviética para la sensibilidad de películas. También esta rueda, la parte externa, en la dirección que marca esta flecha, sirve para rebobinar el carrete. Así podemos ver que al girarlo se rebobina el carrete. En el lateral, bueno, ya lo hemos visto al abrirlo, tiene el sistema de apertura que es levantando esta presilla superior y el interior, que ya hemos visto también, no presenta muchas novedades. Tiene aquí el número de serie, el tambor donde se enrolla la película virgen que se coloca en la parte izquierda y aquí el tensor de la película. Aquí podemos ver funcionando el obturador. Aquí podemos ver el obturador funcionando. Y a velocidades más rápidas, a 250 por ejemplo. Y también en posición B. El elemento principal de la cámara, por supuesto, es el objetivo, que es un Industar 69, que como ya hemos comentado, es intercambiable, aunque parece ser, por lo que he leído, que no se hicieron más objetivos para esta cámara. Aquí lo podemos ver. Y es, siguiendo un poquito la tradición de Industar, es un objetivo que tiene el diafragma en el aro más externo interior. Es un poco difícil, sobre todo cuando se tiende a atascar, y es un poco difícil moverlo. Casi se queda uno sin uñas intentándolo. Y es un gran angular, porque es un 28, 2,8. La mínima apertura es de 16. Ya hemos comentado, aquí está el aro de diafragma. Y aquí tenemos la distancia, que va desde 80 centímetros hasta infinito. Y esto es todo lo que les quería comentar sobre esta cámara soviética. Espero que les haya interesado el vídeo y espero también verles nuevamente en el canal. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.